O sea, el agua es muy benéfica, pero en esta temporada de lluvias, gracias a Dios, sí nos cayó mucha agua, pero hubo extra humedad. Muchas parcelas aquí en el municipio fueron afectadas, se inundaron el tema del maíz, del frijol, los caminos tan devastados, los caminos que lo pueden hacer uno llegar a las parcelas tan devastados. Pero aquí lo más grave que se nos hace a nosotros es que no hay dinero. O sea, no hay dinero para poder hacer frente a estos desastres, no hay seguro catatrófico, de que lo hay, lo hay, el problema es que no hay dinero. O sea, desgraciadamente en el desarrollo rural municipal, en el desarrollo del Estado, los recursos que debería de haber ya no están. Ahora sí que, pues por ahí dicen que se los llevaron los anteriores gobiernos y no puede ser posible esto.